Riento oliviano, eso no me lo sé bro, yo también me lo mentiría de ser boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, al entrar y un volcar, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Riento, estoy aquí, ahora estoy helada, mi corazón, idiota, siempre me saldrá. Y yo te amaré, amaré por siempre, me dan no te peines en la cama, y el hundacandres se van a tassar. Riento, estoy aquí, ahora estoy helada. Riento, estoy aquí, ahora estoy helada. Riento, estoy aquí, ahora estoy helada. Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los dragantes se van a atasar Y yo estoy aquí, ahora soy el ato Y mi corazón y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los dragantes se van a atasar Y yo te amaré, te amaré por siempre